Mientras tanto, el jefe de policía de Seaside, Abdul Pridgin, se convertirá en el próximo jefe de la policía de San Leandro en California. Según una publicación de Twitter de la ciudad de San Leandro, se espera que Pridgin asuma su nuevo cargo el próximo 13 de septiembre. En una declaración, el jefe de policía dijo que será un honor prestar servicio a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de San Leandro y a su diverso grupo de residentes. Nuestra profesión enfrenta múltiples desafíos, pero tenemos una enorme oportunidad de establecer un ejemplo de progreso, transparencia, resultados y una policía enfocada en su comunidad.